Salomón, ¿qué le está haciendo al chico? Por favor, mire cómo lo tienes muy joven este niño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Estoy muy contenta de haber invitado a las chicas a la clase de defensa personal. Creo que si vamos a pelear, tenemos que tener mejor técnica. Bienvenido de verte. ¿Estás bien? Sí. ¿Te sientes bien? ¿Se siente bien, no? Sí, está bien. Gracias por la clase. Voy a venir con tres amigas. Están viniendo para que tomemos la clase. Tuve un problema con una mujer que me quiso pegar, me pegó. Entonces, quería saber si me pueden enseñar algunas cositas. Ok. Ok. I will show you. Come over here. Ok. Standing ready like this. Ok. From here, you're going to step a little bit this way. Ok. I'll bring your hand here. Up. Ok. Be careful. Do a swing punch to her. Ok. Now from here, put your hand over here. Push your forearm and push him down. No. No. Ah. Cuidado. Cuidado muchacho. Otro. Otro. Algo diferente. Different. Different. Or again. Yeah. Ok. Ok. Hola. Hola, mi amiga. Hola, Victoria. Hola. Uy, cómo estás hermosa. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Salomón, Victoria. Uy, defensa personal. Nunca he tomado clases, pero pues vamos a ver cómo me va. ¿Qué es esto, loca? ¿Te acuerdas que te conté a esa mujer mala que me pegó? Sí. No quiero... No, pal. ¿Dónde? Yo no sabía eso. Ya te voy a contar, pero una mujer mala me quiso pegar en un estacionamiento. Entonces, Salomón nos está enseñando un poquito cómo... Oye, pero esto está heavy. Mira nada más. Me trajiste de aguadora, ¿o qué? No, a que nos enseñe. Vamos, Salomón. Enseñame. Están listos. From here. Take your right foot a little bit step. One, two. One, two. And three. Si no me dan en la torre. No te tomes muy en serio esto porque ya enseguida van a venir nuestras otras dos amigas. ¿Quiénes dos? Va a venir Rosy y Elisa. No te tomes muy en serio esto porque ya enseguida van a venir nuestras otras dos amigas. ¿Quiénes dos? Va a venir Rosy y Elisa, pero no. No, joder. Ya estamos acá. No, 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 no. ¿Ready? Ya, ensaya, ensaya por las dudas que te tengas que defender, pero espero que no. ¿Qué tú estás notando? Te estoy jodiendo, te estoy jodiendo. No, yo no quiero... No, no. Dale, mira, yo me pongo acá y te sigo acá. Antes que llegue Elisa me voy a aprender una que otra técnica porque pues no vaya a ser que quiera un poco de show La Bruja y yo voy a estar preparada. Oh, my God. Tú conmigo, él con él. Ok, espéreme, 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 que yo no sé nada de esto. A ver, entonces. Ok, step. Ok. ¿Cuánto está? Ah, ok. Y ahí me defiendo. Ay, la madre. Bien, pobre. Ya puedo aprender otra. Go. Ya puedo aprender una nueva. Una, dos, tres. ¿Hagamos otra? No, pero tampoco es así la cosa. Así me dijo el profe. Le tienes que poner onda. Ok, no doy a todos. Ah, ok. No, no me echen a pelear con mi amiga. Piñita, piñita. No me gusta pelear, pero me encanta la idea de defensa personal. Tal vez lo uses y me engaña a ver. Hola, señor. Bienvenida a la clase. Me están enseñando a patear unas cosas muy raras. Rosy, bienvenida a la clase. Hola, Rosy. Bienvenida a la clase. Rosita, yo no sabía nada y me está enseñando. ¿Nos tenemos que quitar los zapatos? Ah, yo no me los... ¿Eso? Como quiera. ¿Ya? ¿Se como? Ven. No, no, como. ¿Como? Ok. ¿Qué te vas a hacer? Salomón, enséñale a ella cómo esta cosa primero de defensa. Ok. A ver, esto que nos enseñó. Para que avance. Ahora yo me voy a poner como Salomón para... Muy bien, yo lo voy a estar supervisando desde acá. Ok. Alguien va a chocarte como esta. Así que chocarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que ahorcarlo. No. Entonces, levantar la mano. A este. Ok. Le pones el brazo. Le pones ahí. El codazo. Grab la parte de la mano. Y como si fuera poco, le pedazos la rodilla. Ok. ¿No sería fácil de te picar en los testigos? No. 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 No quieres hacer eso. Pero eso es más fácil. Eso es lo que yo decía. Exacto lo que le dije yo. No es más fácil hacer de tonta movida al chisco. Creo que el maestro se está desesperando con nosotras. Porque en vez de él dar la clase, le estamos cambiando la jugada. Ups. Exacto. ¿No? 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 Ay, Dios. ¿O la pones? ¿No? Porque de aquí que uno pone la mano para acá y pasa el brazo y la cara y... Él me va a chocar como esto. Ok. Exacto. Sí. No le vayas a pegar nada más en la bolita. Y le voy a ir hacia arriba como esto. Ok. Y le voy a ir hacia arriba como esto. Ok. Una de arriba y en arriba. ¡Claro! 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 ¡Bien! Ok, vamos a hacer eso. Así que hago así. ¿Vamos? ¡Ah! ¡Sí! Eso está muy divertido. Sí, porque... No creo que tengamos mucha fuerza aquí. Sí, no, para quitarte un grandotón así. Sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos aprender? Ok, tú vayas aquí. ¡Ándale! Está viniendo Elisa. Ok. ¡Ay! Zack va a venir aquí y grabar tu piel. Rosita, ¿dónde viene? No soy responsable de nada de lo que pueda suceder, ¿eh? Lo que pueda suceder, ¿eh? Lo que pueda suceder, ¿eh? Se los digo. ¿A él le pegó? ¡Sí! ¡No! Él te va a rasguñar. ¡No! ¡No! Él te va a rasguñar y tú le haces como cuando el ahorco se estante. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Qué guapo! ¡Bienito! ¡No te voy a gozar! ¿Otro? ¡No te veo porque me toma! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mi amiga! Mi terciera amiga. ¡Migas conocerte! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Listo? Vení para acá. Tienes que ponerte acá. Y usted le puede mostrar acá algún ejercicio. Acá. Ok. A ella. Ella. Hay que enseñarle a ella. ¿Cuál le enseñamos? ¿Qué deberíamos mostrarle? Porque ella no es. Tú haz como que me quieras pegar. ¿Así? ¡A la mierda! Pues yo la verdad no sé si sea buena idea tener a Victoria y a mí en el mismo lugar. ¡Suscríbete al canal!